Gracias, señor presidente. Por decreto 47-2018, de 31 de octubre, se crea la Junta de Vitraje y Mediación para los Contratos Agrarios de Castilla y León. Se crea como un órgano colegiado de la consejería. Quería preguntarle en esta tarde, ¿cree la Junta de Castilla y León que hasta la fecha ha tenido algún resultado favorable para la reducción de conflictos en materia de contratos agrarios? Muchas gracias. 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 Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señoría, por supuesto que sí. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. Bueno, luego espero que me conteste, porque es así la rena respuesta. Gracias, señor presidente. Ustedes, en el pacto de la rapiña, crearon la dirección general de la cadena alimentaria sin apenas competencias y, lo que es más importante, sin apenas personal. Creo que es algo que contrataron la semana pasada son tres personas. Una dirección general, de momento, como un jarrón bonito, pero nada más. La ley agraria de Castilla y León se aprueba en el 2014. El decreto del que estamos hablando a finales del 2018. Se dieron tiempo o tuvieron prisa. En el 2019 dicen que se empieza a poner en marcha y ahora, como le he comentado, sin apenas personal. ¿Ustedes creen que con este panorama, con estas prisas que se dan ustedes, pueden ayudar a los adultores y ganaderos de Castilla y León? Esta es la pregunta importante, no esa respuesta tan normal, tan vulgar que usted me ha dado. Tengo aquí en mis manos un contrato de suministro de leche y de oveja, por ejemplo, un contrato importante en el cual el suministro es de más de dos millones de litros de leche. Si alguna de las partes incumpliera el contrato, ¿qué haría la Junta de Arbitraje de Castilla y León? Esa junta que ustedes crearon y que todavía no está en marcha, porque en la página web de la Junta todavía no aparece. Yo creo que esas son las preguntas importantes. Sí que se establece en el artículo 2 cuál es su definición, en el 4 cuáles son sus funciones, pero no quiero utilizar palabras mías, sino palabras del Consejo Consultivo, para que vea que esto no es un tema que nos lo inventemos nosotros. En el mismo Consejo Consultivo de Castilla y León, en el informe previo a este decreto, dice textualmente, sin embargo, la regulación prevista en el proyecto es sumamente genérica y muy limitada. En relación con las previsiones sobre arbitraje y mediación en la cadena agroalimentaria del capítulo 4, el título segundo del libro tercero de la ley 1 barra 2014, 19 de marzo. Así se configura la Junta de Arbitraje y Mediación como una función de facilitación de información, colaboración y acceso a la mediación y al arbitraje, así como de propuesta de actuación para fomentar y divulgar el arbitraje y mediación en los contratos agrarios. Pero no se contiene referencia alguna al ejercicio por la propia Junta de las funciones de arbitraje y mediación dirigidas a la resolución de las cuestiones litigiosas de acuerdo con la cláusula de su misión arbitrar acordada por las partes contractuales. Todo ello tal como sí aparecía en la ley agraria de Castilla y León. Creo que de una vez se pongan a trabajar y podamos ayudar a los ejecutores y ganadores de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señor Cepa, mire, la Junta de Arbitraje y Mediación me preguntaba que si la consideraba favorable. El mismo hecho de su creación ya lo es. Lo es porque, entre otras cosas, es un instrumento, una herramienta de transparencia a lo largo de toda la cadena alimentaria. En segundo lugar, lo es favorable porque, fíjese, somos la primera administración en este país que ha creado dicha Junta de Arbitraje y Mediación. Y, en tercer lugar, nos hemos adelantado incluso a la directiva europea que ahora tiene que transponer el Estado español precisamente y en su artículo 7 señala eso, que se deben arbitrar los mecanismos necesarios que permitan o faciliten la propia mediación. Como usted bien dice, dicha Junta se creó en octubre de 2018, se constituyó a partir de enero de 2019 con una serie de compromisos importantes. En primer lugar, la de promocionar y difundir la mediación. En segundo lugar, facilitar la intermediación, valga la redundancia, del propio arbitraje y de la propia mediación. Y, asimismo, nosotros hemos implementado, adelantándonos a mucho, la creación de una dirección general de la cadena alimentaria que tiene como finalidad precisamente el buscar el equilibrio del que tanto se está hablando en estos momentos entre el productor, entre el transformador y el distribuidor. Y en eso estamos trabajando precisamente entre todos. La dirección general acaba precisamente de aprobar la cláusula, a través de la Junta de Arbitraje, la cláusula que permite precisamente la mediación en los contratos agrarios. Algo que estamos poniendo a disposición precisamente del sector. Pero, mire, usted me preguntaba sobre datos concretos y le voy a dar algún dato concreto. Dos solicitudes de investigación. Ha conocido el defensor de la cadena alimentaria que, como sabe, es el presidente de la Junta de Arbitraje que ha tenido los correspondientes dictámenes. Asimismo, están en marcha dos quejas que se resolverá de la manera que corresponda. Y, por otro lado, se han instruido cinco expedientes. Uno de ellos ya con carácter sancionador. Los otros están todavía abiertos en ese sentido. Por lo tanto, estamos trabajando y, además, estamos trabajando de manera adelantada. Y no solo esto. Le digo más. Mire, nosotros en este momento y en la actual crisis y en la actual coyuntura nos hemos puesto a hablar con todo el sector. Con la distribución, la transformación y los propios productores. Los representantes de agricultores y ganaderos. ¿Con qué objeto? A ver si conseguimos entre todos firmar una declaración de compromiso que tenga como resultado final la creación de un grupo de trabajo que, de manera estable, defina cuáles puedan ser los mecanismos de equilibrio en dicha cadena. Y esto, ya le anticipo, que lo tenemos consensuado con la distribución, que podría ser la que podría poner más pegas, pero en ello estamos. Así que estamos trabajando. Lo hemos hecho antes y vamos a seguir trabajando por el bien de nuestros agricultores y ganaderos. Espero que estén con nosotros. Por favor. Señor presidente.